Bienvenidos a Miel House, hoy vamos a hacer una comida súper especial, una receta de olla calentita, riquísima. Es súper rendidora, tiene pocos ingredientes, el proceso es súper fácil, van a ver que vamos a ir colocando capas de ingredientes. Les va a encantar esta receta, espero que todos estén suscritos al canal. Acá abajo hay un cartelito rojo que dice suscribirse, pinchan ahí y si quieren ser los primeros en ver los videos, no se olviden de tocar la campanita. Vamos a ver la receta que es súper fácil. Vamos a empezar esta receta colocando aceite en la base de la cacerola, por supuesto que puede ser el aceite que a ustedes más les guste, yo estoy usando aceite de maíz. Acá tenemos papas cortadas en rodajas y con esto vamos a hacer la primer capa, vamos a cubrir la base. Todas las cantidades de los ingredientes de esta receta van a quedar como siempre escritos en la cajita de información, además de algún que otro dato que les pueda interesar. Pero tengan en cuenta que estoy haciendo una cantidad importante, si ustedes quieren hacer menos, por supuesto que agregan menos cantidad y si hay algún ingrediente que no les gusta, lo saltean. Agregamos también algunas rodajas de zanahoria. Vamos a agregar también una buena capa de cebollas, esto queda súper rico. También unos morrones cortados en tiras finas. Un puñado de perejil picado fresco. Una pizca de sal, no agreguen demasiado porque después vamos a volver a agregar. Pimienta. Y ahora sí, vamos a agregar unos bifecitos. Para que tengan una idea de cómo calcular la cantidad que van a hacer, calculen por el tamaño de la carne. En este caso que son chiquitos, van a comer 2 o 3 por persona, así que ahí tienen una buena manera de calcular la cantidad de los ingredientes que van a necesitar. Apenas una pizca de sal a la carne y vamos a agregar tomate cortado en cubito, en este caso es tomate natural, fresco, pelado. Y vamos a hacer una buena capa de tomate. Y ahora sí, vamos a ir repitiendo las capas que hicimos anteriormente. Hacemos otra de papa, otra de cebolla, el resto de los morrones, lejil, la otra capa de carne, en este caso son churrasquitos de roast beef, el resto de los tomates. Esta receta es súper rendidora, es práctica, es fácil, solamente van a usar una cacerola, así que espero que hagan esta receta, que les saquen una foto y me etiqueten a robamielhouseok en Instagram o en alguna de las otras redes sociales que voy a dejar en la cajita de información. Vamos a agregar aproximadamente una taza de caldo de verduras y a fuego mínimo lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que se cocine aproximadamente media hora. Y en la media hora lo voy a destapar para controlar que esté todo bien, está todo perfecto. Vamos a agregarle un poquito más de caldo, lo tapamos y lo dejamos que se termine de cocinar. Aproximadamente a la hora, esto va a depender del grosor de sus churrascos y de la papa, obviamente que pueden pincharlo para saber si ya está. Vamos a agregar un puñadito de arvejas y vamos a agregar algunos huevos. Lo tapamos hasta que se hayan cocinado los huevos, un par de minutos nada más, y después de eso ya lo tenemos listo para comer, para compartir. Y así de fácil lo tenemos listo. Espero que les haya gustado esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a enviarles a un saludo si todavía no lo hicieron. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.